El tiempo presente en español. Presente de los verbos regulares terminados en ARR. Video número 8. Practicar. Yo practico. Tú practicas. Él, ella, usted practica. Nosotros, nosotras practicamos. Vosotros, vosotras practicáis. Ellos, ellas, ustedes practican. Yo siempre practico la natación. Preguntar. Yo pregunto. Tú preguntas. Él, ella, usted pregunta. Nosotros, nosotras preguntamos. Vosotros, vosotras preguntáis. Ellos, ellas, ustedes preguntan. Yo nunca pregunto en clase. Preparar. Yo preparo. Tú preparas. Él, ella, usted prepara. Nosotros, nosotras preparamos. Vosotros, vosotras preparáis. Ellos, ellas, ustedes preparan. Mi padre prepara la cena. Presentar. Yo presento. Yo presento. Tú presentas. Él, ella, usted presenta. Nosotros, nosotras presentamos. Vosotros, vosotras presentamos. Vosotros, vosotras presentáis. Ellos, ellas, ustedes presentan. Ella presenta. Ella presenta a su hermana. Pronunciar. Yo pronuncio. Tú pronunciar. Tú pronunciar. Él, ella, usted pronuncia. Nosotros, nosotras pronunciamos. Vosotros, vosotras pronunciáis. Ellos, ellas, ustedes pronuncian. Nosotros pronunciamos muy bien el español. Quitar. Yo quito. Tú quitas. Él, ella, usted quita. Nosotros, nosotras quitamos. Vosotros, vosotras quitáis. Ellos, ellas, ustedes quitan. Yo no me quito el sombrero. Regresar. Regresar. Yo regreso. Tú regresas. Él, ella, usted regresa. Nosotros, nosotras regresamos. Vosotros, vosotras regresáis. Ellos, ellas, ustedes regresan. Yo regreso a casa de mis padres. Repasar. Yo repaso. Tú repasas. Él, ella, usted repasa. Repasar. Nosotros, nosotras repasamos. Vosotros, vosotras repasáis. Ellos, ellas, ustedes repasan. Yo repaso mi lista de compras. Respirar. Respirar. Yo respiro. Tú respiras. Él, ella, usted respira. Nosotros, nosotras respiramos. Vosotros, vosotras respiráis. Ellos, ellas, ustedes respiran. Yo no respiro por la boca. Rezar. Yo rezo. Tú rezas. Él, ella, usted reza. Nosotros, nosotras rezamos. Vosotros, vosotras rezáis. Ellos, ellas, ustedes rezan. Yo rezo todas las noches. Sacar. Yo saco. Tú sacas. Él, ella, usted saca. Nosotros, nosotras sacamos. Vosotros, vosotras sacáis. Ellos, ellas, ustedes sacan. Mi hermano saca el tarro de la basura. Saludar. Yo saludo. Tú saludas. Él, ella, usted saluda. Nosotros, nosotras saludamos. Vosotros, vosotras saludáis. Ellos, ellas, ustedes saludan. Él saluda a sus amigas. Yo saludo. 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 terminados en ARR. Video número 8.